¡Suscríbete al canal! No puedo evitar preguntarme, ¿cuál de los dos logrará imponerse? Hola, hola, ¿cómo están? Es un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial del albiceleste Mario Kempes y yo, Fernando Palom. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Cerca, enorme paradón, esta es una de aquellas para ganar partidos. Williams Ríveros, así se va a parar el equipo. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Defiende bien para recuperarla. Esta será la formación. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Tienen dos jugadores pegados a la banda y algo que se... Y sí, el equipo está cerca del goleador. Viene el portero, pero sigue. No hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Ahora tienen la posición. Esto termina el gol. ¡Qué buen bloqueo! Y ahí va avanzando nomás. Si lo clavan, lo gana. El arquero de rebote. Ha cortado bien esa. Espectacular Fernando López, el arquero. Una atacada fantástica. Y el partido sigue empatado. Logra recuperar muy bien el balón. Elige pegarle. La mandó el cabezón desde no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Le pega. ¡Gol! Es significativo el primero del partido. Ha caído. Hoy festejo en la grada. Le pegó Fernando con alma y vida. El arquero, nada que hacer. El arquero, nada que hacer. Y es que seguimos en el partido. No ciro. Queda muy poco para que el local se vaya al descanso con la tranquilidad de este triunfo parcial. Pero saben perfectamente lo que le falta al partido. ¡Ay, ay, ay! Esto podría ser gol. Bueno, atapada. Pero la jugada sigue viva. A ver que logran sacar con este tiro libre. Apenas un minuto de tiempo añadido. Lo tiene ahí para darle. Atento es que continúe en juego la pelota. Y este es el final del primer tiempo. Buen primer tiempo. Está un poquito por encima de la media, me parece. A ver. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y ahí está la refería que nos dice que nos pagamos las pilas para la segunda mitad. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Alejándola del arco. Es bueno ese pase filtrado. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. El disparo que termina en la mano del portero. Andy Polo. Hay muchas chances de que esto termine bien. ¡Qué buen centro! Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Se viene y está acompañado. Acá le puede pegar. Tapas, atentos. Ahí hay chance. ¿Para dónde el arquero? Impresionante. Es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Pelota que va a la área con ganas. Ahí va la cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima. Si hay. Sí. Sí. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Salvador entrada para quedarse con ella. Tremendo ese pase. ¡Qué arquero, por favor! Acabo de tapar un mano a mano complicadísimo. Como que si los técnicos se dijeran, ¡Hey, hacemos un cambio ahora! ¿Te parece? Bueno, dale. Perfecto. Hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. La hace bien rechazando el córner. Ahí tiene la presión surtefecto y ahora puede que atacar. Ocasión del espote. La tapa, pero queda ahí. Cortó bien esa jugada. Williams-Riveros. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Ahora pase por arriba y promete. ¡Vaya tajador, mamita querida! Tenemos cambio ahora en el campo. Se viene el tiro de esquina al área. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. En un partido tan parejo, uno puede pensar que un gol puede marcar la diferencia. Aprovecharon la oportunidad y ganaron. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana, en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. Gracias por ver el video.